Oh, 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 oh Hola mi amor, te escribo esta canción para decirte que tengo miedo Miedo de irme a vivir con vos, miedo del caos y el descontrol Si ya sé que estás acostumbrada a taparte en verano con frazadas A peinarte en las piernas o despiladas, a volver cualquier casa en la embrujada A comprar cosas nuevas, que son de lujo y a romperla en minutos a lo bruto Hacerme sentir como un diablo y a encerrarla entre demonios en el patio Y ni así se calman, acá de Troya, yo lo peor que cortando cebolla A los bellos paisajes los vuelven desastres, me rompieron la ropa porque te vende, llama un sastre Hey amor, controla estos demonios, tengo miedo de salir herido Hey amor, controla estos demonios, tengo miedo de sufrir con vos Hola corazón, ¿te gusta la canción? Pues me vale muy poco tu opinión Y sabes por qué te respondo eso, porque su proceso creativo ya fue hecho Y si, tal vez, no sea la mejor, pero no llegue esta hecha con corazón Basado en razón y un poco de sazón, con ustedes pierdo el pelo y la fuerza como Sansón Hey amor, controla estos demonios, tengo miedo de sufrir con vos Hey amor, controla estos demonios, tengo miedo de sufrir con vos Hey amor, controla estos demonios, tengo miedo de sufrir con vos Hey amor, controla estos demonios, tengo miedo de sufrir con vos Ich lo siento, tengo miedo de sufrir con vos Gracias.